Muy buenas amigos y amigas de EjeDrone. Llevamos ya mucho tiempo hablando de cómo utilizar nuestros drones, trucos y consejos, pero hoy quiero centrarme en uno de los aspectos más esenciales sin el cual el vuelo de nuestra aeronave sería imposible. Me refiero sin duda a las hélices. Las hélices se tratan de unas alas móviles compuestas generalmente por dos palas o alas que al girar sobre un eje ejercen y proporcionan el empuje necesario para generar una sustentación, gracias a su forma y angulación y a la distribución de éstas respecto a la aeronave. Debido a que éstas se encuentran distribuidas en un mismo plano, serán los motores a los que están asociadas los que determinen los movimientos de ascensión, traslación y rotación. La nomenclatura a la que se hace referencia en una de las palas de cualquier hélice se refiere a las dos características principales de la misma, siendo el primer conjunto de números la longitud en pulgadas del diámetro y el segundo al paso o pitch de la hélice. Existen dos tipos de palas, los de paso a izquierdas y los de paso a derechas. Esta dirección de paso nos va a indicar también el sentido de rotación de las hélices, que junto a la fuerza ejercida por los motores determinarán los movimientos de nuestros drones. En los cuadricópteros, para una correcta sustentación de la aeronave, la distribución de las hélices ha de ser diagonalmente opuesta para poder equilibrar las fuerzas. De tal modo que si miramos nuestro drone desde arriba mirando al frente, el motor superior izquierdo y el inferior derecho debería aportar hélices cuya rotación sea en el sentido horario y en el superior derecho e inferior izquierdo las hélices han de rotar en el sentido antihorario. En la mayoría de los drones esta confusión queda solventada con la dirección del tornillo del motor y de la tuerca de la hélice, pero tanto en los micro como en los nanocópter, al no ir atornilladas sino por presión, es importante que tengamos esto en cuenta. Además, dependiendo de las hélices que compremos, es importante asegurarnos de su correcto equilibrado y balanceado entre ambas palas, para una correcta distribución del peso y fuerzas de nuestra aeronave, para lo que es conveniente hacerse con un equilibrador de hélices. El proceso de equilibrado es sencillo, colocaremos el núcleo de la hélice entre ambas presillas y observaremos si alguna de las palas tiende a caer, indicativo de que pesa más y que la hélice está mal calibrada. En tal caso, solventaremos este desajuste mediante pequeñas piezas de cinta adhesiva en la pala contraria, hasta obtener un correcto equilibrado. Bueno amigos, como podéis ver, ahora conocemos un poco mejor lo que son las hélices y la importancia que tienen, por lo que nunca debemos descuidar su correcto funcionamiento y su mantenimiento. A mí ya solamente me queda decir lo de siempre, si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros y ¡Buen vuelo!